¡Hola, amiguitos! Hoy les contaré una historia sobre un reno muy especial, llamado Rodolfo. En un lejano y frío lugar del Polo Norte, vive un reno llamado Rodolfo. Cuando Rodolfo nació, todos supieron que no era un reno común y corriente. Tenía algo muy especial, una nariz roja y brillante como una lucecita de Navidad. ¡Gracias!